la invitación estamos con viviana nuestra invitada de hoy llegó andrés peña sanmiguel y vamos a ver qué tiene nuestra invitada de hoy en el bol primero me quedé sin bolsa ahora me encantan los bolsos grandes porque aquí puedo guardar todo eso significa que trabajas todo el día por la noche migradora de periodista que no puede faltar obviamente el celular con la imagen institucional mira qué bello cierto la camiseta pues bueno y por acá pues bueno tengo unas esas son las cremas que yo le iba a arreglar a alguien que son para la noche para el día las gafas que ya bueno mis gafas tengo por acá mi llavero con un burrito este me lo prestó mi hijo porque me dice que lo cuide mucho las carapelas de latina estéreo por supuesto claro que sí bueno porque en cualquier momento un artista me va a firmar algo que no puede faltar una pregunta de maría en esta cargo bueno todo lo que es labiales todo esto mi loción mi loción favorita tengo mucho maquillaje más maquillaje la billetera la crema para mi cargador de celular que no puede faltar una pregunta a ti te da rabia cuando te tienen prestado el cargador del celular pues yo tengo varios por lo mismo porque casi nunca me lo no te gusta un chocolate chocolate super ricos un delicioso los traje de eeuu que pueden más a ver yo miro qué más hay por acá una areta nona que no falte y yo creo que ya es mi bolso en realidad es un poquito desordenado tengo tres billeteras todavía no sé para qué tres cartuchas pero bueno ahí están hasta la vista vaydi